Zona Azul, estudio, envío, mi saludo, mi cariño y mi respeto, paz y a mi hermano, soy Julio Marín del Caballo, jefe universitario. El abuso de clases dominicanos en la ciudad de Nueva York, especialmente en la prisión de Raya Sala. Era un abuso tan grande y había un abuso dominicano, pero nadie, nadie decía presente para defenderle a su sangre dominicana. Yo como pique llago, que me siento, no soy celo, aunque no me creen que es mi país, me siento la llora, me canto. De aquí ya tienes al lado, yo me vas a enlucinar sus ojos, nació aquel con el camino, llamado por el caballo, lo vas a pilar, a mi herido su vida en el día, aquel con el secreto, no me vas a encuestar mi vida. Desde octubre 1962, nace el guerrero, el nuevo creador de la nueva fuerza secreta de los dominicanos. De 97 casos fue acusado, a cadena perfecta fue condenado, resumiendo un poco de todo lo que ha pasado. Pero en verdad que el hombre nació con el corazón y con la sangre de un guerrero, enfrentando la vida con valor y sin miedo. Casi toda su vida dentro de una prisión, solo por llevar a Duarte, Sánchez y Mey en su corazón, por querer poner en alto su bandera, su nación. De todos sus delitos, esta es la razón. La guerra y la traición, el jefe de los trinitán en el mundo entero es representante. Solo abran sus ojos y por sí mismo desencuentra, que fue los trinitán, fue condenado a cadena perfecta. Para el intuito del gobierno, fue liberado a su país de Atal, fue deportado. Hasta la prisión de Moca, a 30 años, aunque su cuerpo está encerrado, su espíritu de guerrero, seguirán con sus soldados. Y pillé el mi hermano. Yeah. De aquella tierra santa, de donde nace en tus cachos, nació aquel pollito limpio, llamado Duran Caballos. Visión de una fundación, de una sola congregación de personas de corazón sin miedo. Julio nunca ha sentido temor, solo rabio y odio por el abuso que miró. Un sobreviviente del sistema de esta tele y federal. Julio Aria el caballo ha metido mano por muchos latinos americanos, y nuestros caribeños hermanos. ¿Todo sabe quién es? El fundador de los trinitarios, si no lo sabe. Julio el caballo fue el que cosechó, fue el que es un jueblador. De gritar los 400 patias de corazón. Muchos años derramadas, con la libertad que traba, con los miles estupillaban. Pero ahí Julio salió a dar la cara. De gritar la cara, de sangre de dominicana, y del bien de su avidente. De la mente, va bien fuerte. Julio murió, no cayó, a sus rivales en misión. Lo hizo por su nación, amor y de corazón. No, 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 no. Que él parte del mundo, que algún trinitario, lleve la patria en su corazón Y que por sus venas, con el orgullo de ser trinitario Y que a lo que han caído por nuestra causa, recuérdenlos, llévenlos en su memoria Algún día fueron parte de nosotros Yeah, Zona Substudio, DJ Classic, Samu, Danny Flo, Marilu Son la gente, que estaban activa con nosotros 24-7, ustedes me entienden, que esto es patria de verdad mi hermano La gente de caballo, allá en los New York Suprema, de Nueva York, de Unida Sierra, Ariel Junior, Morelli, Alex, Leslie, Yankee, Zibao, Yo, José, Nengue Pocho y Capricho, Trini Yayo, Catalino, gente del bloque Trini Flo, el necio, Juan, y el hermano patria Esa gente son los que están 24-7 activos con nosotros, ve Ya ni problema, papito, papeleta, we the boss, Sema Eso es padre, para este finalismo, un saludo para todos Eso ni quiera, no era así Y, un saludo a Eugenia Ella sabe quién soy Lo que a Benicula comenzoom Eso, gracias Y, para eljinero, en la diversificación Teo, gracias Amin Amin Gracias.